Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran Y ya no es el que quiero Dedicado a la fecosa Departe del Guayla Pachenes Sabes que te quiero mi amor Y que sin ti no puedo vivir Eres la razón de mi existir Y si estás ausente puedo morir Sabes que te quiero mi amor Y que sin ti no puedo vivir Que cosa eres toda para mi Estando a tu lado me haces feliz Los problemas que suceden entre tu y yo Que cosa tu sabes que hay una solución El Señor nos ha dado tres bendiciones Y esos son los frutos de nuestra relación La ala, la ala, se la hace también La gente me conoce como a Pachenes Que se canta como a Pachenes Que se canta como a Pachenes Que se canta como a Pachenes Mami, tú eres mi anhelo Número uno, mami, estás en mi cielo Mami, a tu lado el Guayla Pachenes quiere estarse Para mimarte y siempre acariciarte Tú eres para mí la número cuatro en mi vida Número cuatro en mi lista de consentida Mami, ya no puedo crecer a estar Tremene por favor Llámame a mí En la mañana Baby Dame un beso antes que me des El nuevo estilo Dios caliente en piel En la mañana Baby Dios Suakis Me voy a un jimmy Y nadie te pongo a pintarte Y no lo consigo Y ahora el Guayla Pachenes Si el ritmo de los sensacionales Se lo traen en forma de reggae Escúchenos Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiar De lentamente Termino Pensando Que falta Sobre mis paletas Colores intensos Que reflejen Tu rara Belleta No puedo Catar tu sonrisa Blasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Si a mi lado Estas cosas son felices Solo pienso en ti Métanselo en su mente Oyeron Ninguno de esos focas Son más joven que yo Ninguno de esos focas Son más joven que yo Ninguno de esos focas Son más joven que yo No, 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 no No nadie en puse Más joven que yo No nadie en puse Más joven que yo No nadie en puse Más joven que yo Más joven que yo Esta vaina es personal De lo que traigas Tú vas a llevar Tienes conmigo Te voy a buscar Tienes conmigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo te quiero ver Quiero que fuera a ser mi chica come coco Mira te voy a contar esta historia Y es acerca de mi chica come coco Y yo me había ido para el trabajo Y coyeron mi casa de relajo Y yo había regresado del trabajo Mira me iba a tomar un trago Y cuando me reviví mi casa volví a dar Loco me tocó, se acabaron mi maquillada Y yo me tocó, y yo me tocó Y yo me tocó, y yo me tocó Esa china, esa china es mi vecina Esa china quiere que yo le dé piña Esa china, esa china es mi vecina Esa china quiere que yo le dé piña Llegó, uy, llegó el huracán Gilbert Llegó, uy, llegó el huracán Gilbert Pero oye mi, pero oye mi no Mira yo les vengo a pregonar Y es acerca de un huracán tan popular Su nombre es Gilbert y vino aquí a azotar A toda Europa, América, Panamá Llegó, uy, llegó el huracán Gilbert Y yo me tocó, uy, llegó el huracán Gilbert Pero oye mi, pero oye mi no Mira yo les vengo a pregonar Y es acerca de un huracán tan popular Su nombre es Gilbert y vino aquí a azotar A toda Europa, América, Panamá Llegó o... Llegó el huracán Gilbert A toda la chica le va a gustar Llegó o... Llegó el huracán Gilbert No me gustan, no me gustan, no me gustan y ya la mú pedazo, ya la mú pedazo, que a la mú pedazo de tu boquita sabrosa Pasa el atras Pasa el atras Pasa el atras Guaynangodonga, guaynangodonga Hola, ¿qué te dice? Hoy es peluca Guaynangodonga, guaynangodonga Algué la peluca Pa' que te pueda Salen a la calle, tu acohina en peluca Con la impresión entera y llegan a la nuca Esas son las chicas que a lo mejor me gustan Cocobolas o pelucas Usan el alicero No ves esto domiano No ves lo que está pasando, meña No ves eso El apache se lo dice así La mato por celo Lo estaba quemando Con otro y el calleo La mato por celo Lo estaba quemando Con otro y el calleo Siempre tú lo sabes amor Cada vez que te miro a los ojos En aquel viejo motel Donde yo a ti te hice mujer Sabe que te quiero y después a ti se Ay, ay, ese grupo de los sensacional Ay, ay, yo te quiero mucho más Mucho, 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 mucho más La mato por celo La mato por celo De plata por celo De plata por celo De plata por celo Una chica linda Una chica linda en el monte la pillé Mandaba su piquete Mientras baila su reggae Fresca, ¿no? En un sube y baja la tenía Esa fue la chica que en el monte la pillé ¿A dónde fue que la pillé? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Fue en el monte ¿A dónde fue que la pillé? ¿A dónde? ¿A dónde? Fue en el monte Ay, ese guay te quema Vuelvelo a quemar Porque con candela Hay que castigar Si ese guay te quema Vuelvelo a quemar Porque con candela Hay que castigar La gente estaba esperando Que saliera un bailecito Y los sensacionales Le traen el baile del gusanito Las chicas a menearse Y a mover su cuerpecito Pero no se confundan Que ese es el baile del gusanito Es el baile del gusanito Todas a mover su cuerpito Es el baile del gusanito Menea, menea Es el baile del gusanito Todas a mover su cuerpito Es el baile del gusanito Y a todas las cosas Tengo a gozar What me love Digo A las panameñas Yo quiero saludar Ese guay la pache Que les quiere cantar Un nuevo estilo Yo les quiero presentar Junto con el grupo De los sensacionales Hoy todas lo quieren bailar Ay, todas lo quieren gozar Hoy todas lo quieren bailar Ay, todas lo quieren gozar Hermano mío Te quiero confesar Terrible Evolution Corporation Cuando la quiero Cuando la amo Ay, la adoro más Abue Mi reina se me fue No te enamores No te enamores No te enamores No te enamores Y con la mano Arriba, arriba, arriba La palma, arriba La mano, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ¿Qué dice? ¡Digo! ¡Opa! ¿Dónde está hablando? ¡Ah, ah! ¡Eeah! Departes del guay La pache en ese Los ciencias orales Su nombre Vale un poco ¡Quisto Pulse! Un tatuaje En la espalda Y con su minifal La taconecito Mira como se meñaba Como una siderita Dentro del pop De repente Su mirada Al apache cautivó Mirándome A la cara Poco a poco Se acercó Me agarró Frente la mano Y a la pista Ella me pidió Mayonesa Ella se mueve Como haciendo mayonesa Todo el guerrero No se me subió Pronto a la cabeza ¡Opa! Mayonesa Ella se mueve Como haciendo mayonesa Ella me dijo Mira me dijo ¡Vanlo! ¡Qué borrachera! ¡I am pa! Departes del guay La pache en ese Los sensacionales ¡Vanlo! ¡Vanlo! Lo que quiera mami El final siempre será el mismo Vamos lo que quiera mami El final siempre será el mismo Vámonos ya Si estás segura de ti Vámonos ya ¿Estás segura mami? ¿Cómo así? Vámonos ya Si estás segura de ti Vámonos ya Después del monte fue en el piso Después del monte fue en el piso ¡Ajá! 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 Y me traigo por la ruta T.J. Luis, el artillero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!